Música Producto de los revenidos de tierra que ya se están presentando en diferentes puntos de nuestro país y la zona norte no es la excepción, estos están causando daños en humildes viviendas Este hecho ocurrió en la comunidad de Guale, ubicada en el municipio de Pantasma Ella al ver ella, yo le dije que se apartara de ella porque casi iba a venir la casa Hermanitos míos se van para arriba del cerro Los que vivimos somos 10 aquí, en este, y él solo vive aquí Este, mira, eso estábamos esperando nosotros pues para ver que, pero yo mandaba a mi mamá para allá En la comunidad de Guale, Santa María de Pantasma, fueron dos las familias afectadas por estos revenidos Las que gracias a Dios lograron auto evacuarse a tiempo Bueno, las recomendaciones que se están dando como alcaldía municipal es refugiarlos en las iglesias, escuelas En estas personas que están en este tipo de lugares donde están en zonas de riesgo Y este, nosotros venimos a ver el caso, la situación de ahorita de esta familia Pues para darle las orientaciones que se corresponden La saturación de agua en los suelos es lo que está provocando estos revenidos Incluso algunas vías que se estaban reparando en esta zona Se ha dificultado su avance Como es este caso de la comunidad malacal Ubicada en la carretera La Dalia La que de continuar las lluvias Esto podría colapsar dejando incomunicado a varios municipios ¡Gracias!